Hoy, el planeta nos invita a hacer una reflexión profunda. Es momento de tomarnos una pausa en medio de la actual situación. ¿Qué estamos haciendo por preservar la Tierra? Cuidarles una responsabilidad compartida. La transformación empieza con acciones individuales. Mañana, cuando nos reencontremos, renacerá nuestro planeta. Siendo responsables, disfrutaremos de paisajes inigualables. Respiraremos esperanza. Construiremos futuro a través de su preservación. Valoraremos cada minuto de vida en nuestro gran hogar. Somos afortunados. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video